que tienen los conceptos que están estudiando, aunado al desconocimiento de qué es la actividad matemática. O sea, qué es lo que vemos que nuestros alumnos llegan a la Facultad de Ciencias, en particular a la carrera de Matemáticas, sin saber qué es lo que van a hacer. O sea, ¿de qué se trata realmente la carrera? Pues, quién sabe, ¿no? O sea, para ellos es lo que se ha venido haciendo en bachillerato. Y el otro problema es que la mayoría encuentra una escasa relación entre lo que se aprende con otros ámbitos del conocimiento. Este tipo de problemas creo que también afecta mucho en el nivel bachillerato, porque se les da conceptos matemáticos al por mayor, sin que ellos sepan, pues, para qué lo están aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, mi objetivo rapidísimo es que durante esta charla, pues, tratar de enfatizar la importancia que tiene inmiscuir a los alumnos en las experiencias cercanas al quehacer matemático. Y presentarles estos tres ejemplos que yo les estaba mencionando. Entonces, bueno, ¿qué es lo que planteo? Primero es que debemos empezar a buscar los vínculos que hay entre el quehacer matemático y los procesos de enseñanza matemática, que eso es un poco hacia donde se dirigen los problemas. Y segundo, ¿cómo este quehacer matemático podría impactar o impacta en los resultados académicos que obtenemos en el nivel medio superior y en el nivel superior? Entonces, para comenzar, pues, es necesario que nuestros alumnos tengan estas experiencias activas y relativas al quehacer matemático y los procesos que en él se siguen. Bien, ¿qué tipo de procesos? Yo ahorita estoy poniendo nada más dos ejemplos. Tienen que ver con el razonamiento inductivo y deductivo y justamente el uso de las representaciones visuales. ¿Sí? Entonces, bueno, la enseñanza de las matemáticas. En el seminario, como les comentaba, los alumnos hacen encuestas y empezamos en algún momento a ver, pues, cómo nos llegaban los alumnos, ¿no? En qué condiciones, digamos, llegan aquí a la facultad. Y hicimos como una, bueno, más en esa creo la hice yo, una clasificación en tres rubros. El primero son aquellos factores actitudinales de ingreso, es decir, con lo que ya llegan, ¿no? Y estas se refieren a las actitudes tanto positivas como negativas o a los prejuicios con los que ingresan los alumnos. Esto lo vimos, por ejemplo, lo que hemos observado es que los chicos que ingresan a la facultad porque fue su primera opción, tienen mayor posibilidad de saltar, digamos, o sobrepasar los obstáculos con los que se van a enfrentar. ¿Por qué? Porque de alguna forma sí ya traen cierta motivación hacia la carrera, ¿no? A comparación de aquellos que llegaron aquí porque era su segunda carrera o porque los mandaron, porque quién sabe por qué, pero los mandaron, pues ellos no, no están ni motivados ni interesados, por el contrario, ellos lo que quieren es estar en otro lado. Entonces, esos es casi probable que son los que van a desertar. El segundo factor es de índole emotiva y afectivo, y se refiere a aquellos que tienen un impacto en las emociones y por tanto en la autoconcepción y actitud del alumno. En este caso tiene mucho que ver que, por ejemplo, nuestros alumnos, algunos de ellos cuando estaban en bachillerato eran alumnos, digamos, buenos, de excelencia, tenían buenos promedios, porque son los que están en área 1 y sabemos que son inteligentes, etcétera, etcétera, ¿no? Llegan aquí a la facultad y resulta que reprueban el primer examen, cálculo 1, reprueba en geometría moderna 1, y entonces hay un impacto justamente en su autoconcepción y empezar a cuestionarse si realmente son para esto, ¿no? O sea, ¿sirvo para las mates? ¿No sirvo? Y entonces se vuelve como una carambola y todo. Y el último factor que tiene que ver con los factores académicos, que se refiere a las condiciones cognitivas y a las habilidades desarrolladas para el estudio de matemáticas. Aquí lo que observamos es que la gran cantidad de alumnos durante el bachillerato no desarrollaron esas habilidades que se requieren para estar aquí en la facultad. ¿Y qué habilidades son esas? Pues justo a lo que yo me refería antes, con este quehacer matemático. O sea, el razonamiento, la forma de pensar de manera inductiva o hacer deducciones o cómo sacar conjeturas, cómo argumentar e incluso habilidades que tienen que ver con la frustración. O sea, llegas a un momento en el que no logras resolver algo y te enfrentas a esa frustración donde la mayoría de los alumnos pues ya encontraron un obstáculo y mejor se van, porque no tenemos ese tipo de habilidades. Entonces, bueno, como yo les decía, aquí Gómez Chaco nos dice que el quehacer matemático tiene anclajes emocionales en los procesos cognitivos. Es justamente la parte de decir, mientras el alumno su parte emotiva, su autoconcepción, cómo se siente él, sea negativa, entonces eso le va a afectar en su proceso cognitivo. Y entonces, bueno, esto nos lleva a pensar que si nosotros como docentes logramos incidir en la actitud matemática del alumno, por supuesto estoy pensando de manera positiva, entonces eso nos va a llevar a que obtengamos unos mejores resultados académicos. También vamos a incidir en la parte académica. Entonces, bueno, de igual manera en estos cuestionarios vimos que el público en general, los estudiantes e incluso los estudiantes de aquí de la facultad, tienden a concebir la enseñanza de las matemáticas en tres modelos. El primero es aquel donde el profesor es el que posee los conocimientos y entonces él es el que se los debe dar al alumno y el alumno debe repetir o imitar lo que hace el profesor. Es muy sorprendente porque los alumnos de aquí de la facultad tienden mucho a esta concepción. Bueno, entonces esta sería la enseñanza tradicional que conocemos. En el segundo rubro está la idea de que el docente promueve a que el alumno explore, a que busque diferentes formas de trabajo, de resolver los problemas y que cuestione sus propios procesos y esta va más dirigida hacia la resolución de problemas, que no es la visión más fuerte ni siquiera aquí en la facultad. Y la tercera, que tiene que ver con la idea de que la enseñanza debe buscar que el alumno se divierta, o sea, casi que tenemos que hacer siempre actividades entretenidas para que entonces el alumno se la pase bien en clase. Bueno, entonces, de tal manera que la concepción del docente va a ser muy importante porque, como les decía, de la forma en que el profesor conciba lo que es la enseñanza de las matemáticas es que va a dar sus clases. Si yo soy una profesora que piensa que los algoritmos y la memorización es importante, lo que voy a promover es que mi alumno resuelva algoritmos y aprenda cosas de memoria. Entonces, tenemos que empezar a cambiar como esta visión. Por otro lado, la concepción del alumno también se vuelve muy importante en el proceso porque si el alumno también está con la idea de que lo que se tiene que hacer es utilizar fórmulas, es repetir lo que hizo el maestro, entonces lo que está esperando o usar lo que viene en el libro, pues para él su concepción de matemáticas es eso. Entonces, lo que yo propongo es que cortemos un poco con esas ideas y empecemos a trabajar en la inmersión del alumno en la labor matemática, lo que hace el matemático. Y esa es la influencia que yo creo que el momento en donde los profesores de licenciatura tenemos que empezar a trabajar con los profesores de bachillerato. No es en que yo les diga qué conceptos tienen que darles y que les enseñe más matemáticas, sino más bien es cómo la actividad matemática que se realiza en la facultad podría impregnar a lo que se hace en el bachillerato. De tal manera que entonces hablamos de un proceso que se llama inculturación matemática que fue acuñado por Guzmán, que es justamente llevar al alumno a lo que son las matemáticas y a tener las experiencias matemáticas. Entonces, bueno, ¿qué son las representaciones visuales? En la imagen de la izquierda para ustedes estoy poniendo como la idea que normalmente se tiene de matemáticas, o sea, símbolos por todos lados y además lo que se busca siempre son expresiones y que haya rigor matemático, que haya una parte formal todo el tiempo en donde no haya como espacio para otro tipo de representaciones y con ese otro tipo de representaciones me refiero a los dibujitos. O sea, cuando pensamos en matemáticas avanzadas es como si ya son tan abstractas ya no estamos pensando en que se tengan que usar otra cosa que no sea lo formal. Y por el contrario, lo que yo digo es las representaciones visuales son muy importantes para la enseñanza en el bachillerato pero también dentro del quehacer matemático. Entonces, bueno, rapidísimo, la representación es una escritura, una anotación, las figuras geométricas, esa es la definición. Y bueno, vamos a llamar representaciones visuales aquellas representaciones gráficas o como los diagramas, los modelos geométricos, las figuras. Y aquí es importante decir que las representaciones visuales no son el objeto de conocimiento de matemáticas, pero sí son las herramientas que nos van a permitir desarrollar las habilidades de razonamiento para poder comprender y manipular a esos objetos matemáticos. No quedarnos con la idea de que nuestro objeto de estudio es la representación. Entonces, bueno, los tres ejemplos que traigo los estoy clasificando de manera que yo considero que las representaciones visuales entran en tres puntos distintos de la labor matemática. La primera tiene que ver con la construcción del objeto matemático y con la argumentación sobre su construcción. La segunda es la que nos ayuda a llevar a cabo un razonamiento deductivo y a demostraciones gráficas. Y la tercera, con un problema de resolución, bueno, la representación visual nos puede ayudar a modelar y a resolver el problema. Entonces, bueno, el primer problema dice si sobre los lados AB y CA de un triángulo ABC se construyen triángulos equiláteros ABC' y CAB', entonces se tiene que BB' se tiene que BB' es igual a CC'. Yo sé que ahorita me pueden decir, bueno, si le pongo eso a mi alumno de bachillerato va a salir corriendo. Sí, efectivamente, yo creo que sí va a salir corriendo. Lo importante aquí y la propuesta que yo traigo es trabajar este problema a manera de que el alumno experimente un poco lo que hacía, o la manera en que pensaba y argumentaba Euclides. Ajá, entonces ponemos el problema y entonces le decimos al alumno, bueno, a ver, ¿qué es lo que tienes ahí? ¿no? Del problema, ¿qué es lo que entiendes? Pues para empezar tengo un triángulo, ¿sí? Y entonces vamos a considerar el triángulo, ¿no? El triángulo ABC. Entonces podemos empezar dibujando el triángulo. Ahí está mi triángulo. Luego, ¿qué es lo que te están pidiendo? Bueno, pues te están diciendo que consideres el lado AB y el lado CA y que sobre ellos construyas triángulos equiláteros. En este momento lo importante para el profesor sería, para el profesor y que tendríamos que hacer con los alumnos es analizar cómo construye un triángulo equilátero sobre esos dos lados, ¿no? Y entonces podemos empezar a razonar, bueno, probablemente vendrán la lluvia de ideas de los alumnos y aquí la idea es un poco dirigirlos a cómo se construían triángulos equiláteros. que Euclides nos dice, bueno, con el postulado, la propiedad 1.1 de su libro nos garantiza que puedo hacer esa construcción, ¿no? Ahora, ¿cómo la puedo hacer? Pues haciendo los círculos correspondientes, ¿no? Entonces, bueno, entonces por la proposición 1.1 de Euclides sí puedo construir esos triángulos y ya los tengo. Ahí tendríamos que ir a la alumna que él lo vaya haciendo. Posteriormente nos dice el problema, bueno, que ya tengo mis triángulos construidos sobre esos lados y lo que yo quiero es ver que el, hasta ahorita no sé quién, pero BB' y es igual a CS' y aquí la importancia de la representación visual porque si lo leo así pues no tengo ni idea de qué me está hablando, ¿no? Pero ya con mi imagen entonces lo que me está diciendo es, bueno, trazo entonces mi segmento BB' y el segmento CS' con lo que puedo ver que obtengo dos triángulos particulares el triángulo BB' y el triángulo CAC'. ¿Sí? Y entonces ahí lo que me dicen es, bueno, yo quiero demostrar, ahora sí, creo, puedo decir como alumno que quiero ver que BB' o la diagonal BB' es igual al segmento CS'. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Ahí tenemos que dirigir nuevamente al alumno a que observe y aquí la importancia del verbo le estoy pidiendo que observe la imagen para poder demostrar algo o para poder sacar algún resultado entonces observemos estos triángulos y lo que sí podemos ver es que el lado BA va a ser igual al lado AC'. Y ahí a lo mejor cabría decirle al alumno por qué lo puedo aseverar. ¿Sí? O sea, es recuperar lo que ha venido haciendo y pues lo puedo aseverar porque tenemos triángulos equiláteros, ¿no? Y de igual manera el AB' es igual al lado CA, ¿no? Pero además ¿qué más podemos? Si nos fijamos ahora en ángulos aquí hay que recurrir un poco a que el alumno se acuerde de las propiedades del triángulo equilátero y entonces puedo ver que si me acuerdo de un triángulo equilátero pues tiene todos sus ángulos que miden 60 grados pero además puedo ver que el ángulo entonces el ángulo BAB que aquí no bueno ahí lo tenemos dividido va a ser igual al ángulo BAC más los 60 grados del triángulo ¿sí? Y de igual manera entonces va a ser lo mismo que el ángulo C' AC'. ¿Con esto qué obtenemos? Pues ya tengo entonces que dos lados del triángulo verde digamos son iguales a los dos lados del triángulo morado y si dije lados ¿verdad? o dije ángulos si dije lados ok los dos lados y que comparten el ángulo ¿no? Entonces bueno tengo entonces el criterio de congruencia lado ángulo lado que es la proposición 1.4 de Euclides que nos permite decir que esos triángulos son congruentes y por lo tanto tenemos que los lados BB' es igual a la 2S' ¿sí? Ahora este tipo de problemas normalmente tal vez con esta formalidad digamos y tampoco creo que sea tan formal pero bueno con esta estructura digamos lo trabajamos en la facultad ahora ¿cómo entonces podemos la intención aquí es que justo el alumno vea cómo se va desarrollando el pensamiento al resolver el problema ¿sí? y que además para resolver el problema nos apoyamos todo el tiempo en la imagen no resolvimos esto sin haber hecho una imagen entonces ahí es donde está la importancia de esta representación ¿sí? en lugar de tener los grandes los grados hacia afuera que siguen hasta el centro o uno hacia afuera y otro hacia adentro y eso no tendría que hacerse también claro y yo creo que ahí sería son todas las posibilidades y además a lo que voy es sería muy afortunado que en el aula algún alumno se le hubiera ocurrido justamente hacer este movimiento o sea que no sean hacia afuera los triángulos a manera de ver justamente qué pensan cuál es el razonamiento que voy a seguir con ellos si cambia el razonamiento cambia el resultado porque el triángulo ahora lo dibujé hacia el otro lado con la figura exactamente pero justo de la figura exacto y entonces aquí a lo que voy es si vemos las proposiciones de Euclides podríamos pensar eso que está muy casado justo con la figura y ciertamente la figura es base para la demostración pero como dice la profesora Juanita no es que solo en esa imagen se vaya a cumplir nuestra afirmación y entonces eso es justo lo que tenemos que trabajar con nuestros alumnos del profesor y llevarlo dentro del aula o sea también provocar al alumno a que genere esta curiosidad de qué pasa si ahora mis triángulos no van hacia afuera yo creo que la parte esta de uno hacia afuera uno hacia adentro todos hacia adentro ¿no? sí bueno me voy a pasar al segundo problema este bueno en este problema si se dan cuenta no estoy empezando con el resultado al que vamos a llegar sí más bien estoy empezando con una pregunta que se le plantea al alumno y entonces le preguntamos al alumno ¿es posible construir un triángulo con cualesquiera tres longitudes dadas? y nuevamente yo digo bueno le digo eso al alumno y me dice que flojera ¿no? pero entonces ¿qué voy a hacer? bueno pues le voy a decir al alumno que explore esta pregunta por medio de manipular objetos como palitos de madera ahí el profesor le puede dar los palitos de madera o pedirle a los alumnos que lleven distintos palitos de distintos tamaños la idea es que sean de distintos tamaños y que empiece a ver si con esos palitos puede construir triángulos a partir de esta manipulación algunos dirán sí, sí se puede a lo mejor agarraron justamente los palitos por mero azar que siempre les dieron un triángulo o a lo mejor no sí dependerá de los palitos que hayan agarrado posteriormente ya que ellos estuvieron explorando y que empiezan a sacar ciertos resultados pues se les pide que hagan la construcción de un triángulo con ciertas medidas entonces por ejemplo les podemos decir bueno agarra palitos que midan 3, 4 y 5 unidades y con eso se intenta construir un triángulo pues la mayoría quiero pensar que todos van a poder construir el triángulo y posteriormente se les dice bueno ahora toma los palitos de longitud 1, 2 y 5 y veamos si se puede construir el triángulo aquí la idea es que justamente vayan explorando si se puede o no se puede y que a partir de estas preguntas ellos otra vez vayan sacando conjeturas entonces bueno ya que el alumno exploró le podemos preguntar qué condiciones deben tener las longitudes de tres segmentos para que estas puedan formar un triángulo estas me refiero a las longitudes bueno entonces pregúntale al alumno de lo que ya estuviste trabajando cuáles son a partir de qué datos o qué condiciones deben cumplir tus palitos para que sí se pueda formar ese triángulo y aquí lo que se busca es otra vez como la lluvia no lluvia de ideas como tal pero más bien que ellos digan sus resultados y esta digamos esta afirmación que estoy poniendo no creo que en ningún momento vaya a ser algo que dé el alumno definitivamente usará su lenguaje propio pero bueno nosotros estaríamos esperando algo así como que diga bueno si tengo tres longitudes de tres segmentos y la suma de cualesquiera dos de ellos por supuesto no me va a decir eso es mayor al tercero entonces sí voy a poder construir un triángulo de esas medidas entonces bueno vamos a empezar a trabajar sobre esa afirmación y ver si es válida es verdadera esa afirmación o en qué casos no lo es entonces bueno podemos empezar diciendo ok ya tengo esa vamos a decir que esa es tu conjetura y entonces vamos a construir un triángulo con lados ABC donde tú me estás diciendo que la suma de cualesquiera dos es mayor que la restante esto si estuviéramos escribiendo pues esto quiere decir que A más B es mayor que C etcétera y además puedo decir que voy a suponer que A es menor igual que B y que es menor que C o sea siempre hay una más pequeña que la otra etcétera ajá entonces aquí yo estoy usando ya la imagen para empezar a resolver o hacer mi demostración por supuesto si estamos hablando de palitos a lo mejor podríamos estar usando el palito que al final de cuentas sigue siendo una representación y le estoy diciendo bueno vamos a pensar que el segmento vamos a llamar al segmento AB como el segmento que tiene la longitud mayor en este caso sería C y sobre este segmento entonces podemos construir la circunferencia con centro A y que tenga el radio del segundo palito que sería B y la circunferencia con centro en B que tenga el radio del segmento menor ¿no? de longitud menor aquí aquí lo importante es empezar a ver y a explorar con el alumno si esas circunferencias siempre se van a intersectar ajá esa es la parte importante del problema aquí yo lo dibujé y si se intersecta ¿no? se intersectan ahí mis circunferencias pero siempre va a pasar eso esa sería la pregunta ¿no? para el alumno y si me dice el alumno si siempre bueno a lo mejor es empezar a dar como cuestionamientos de bueno ¿qué pasa si tengo esto y qué pasa si tengo aquello y si me dice que no pues empezar a explorar por qué dice que no ¿sí? y cómo van a ser esas intersecciones por ejemplo si yo dijera que el segmento A tiene la misma longitud que el segmento B ¿cómo se van a intersectar las circunferencias? si se van a intersectar no se van a intersectar ajá esa es la parte que hay que empezar a explorar con ellos entonces bueno nosotros ya por hipótesis teníamos que la suma de los dos más pequeños es mayor es mayor que la longitud del segmento mayor ¿sí? y esa es la parte importante ¿no? o sea justamente nuestra hipótesis de ahí es de donde viene el resultado entonces ahí es donde tenemos que que hacer que el alumno vea la importancia de la hipótesis no es un enunciado que se ponga nada más pues porque me gustó sino me da información dado que esto la suma de estas longitudes es mayor entonces eso es lo que me permite decir que efectivamente mis circunferencias se van a intersectar ¿no? y al momento de intersectarlas y dado que se construyeron a partir de los radios con los que se construyeron son las longitudes de los segmentos pues entonces obtuve ya un triángulo que cumple con las tres longitudes que yo tenía ¿sí? que yo di en un principio entonces hasta este momento lo que hicimos fue construir justamente un triángulo que tenían las medidas dadas ¿sí? y entonces aquí es donde vemos la importancia a través de las representaciones de la construcción fue lo que me sí, bueno el proceso que hicimos de razonamiento fue lo que me llevó a construir el triángulo que yo estaba buscando ¿sí? que se está planteando en mi en mi problema y entonces sí ahora sí ya podría yo enunciar el teorema que para el alumno me parece lo importante no es que se aprenda el teorema no es que después llegue y me repita todo el teorema de memoria sino más bien que haya entendido todo el proceso que se hizo y cómo fue nuestro razonamiento ¿sí? ya puedo anunciar que si tengo tres números positivos tales que la suma de dos sea mayor que el otro que el tercero entonces va a existir puedo garantizar que existe el triángulo de lados A, B y C ¿sí? ok bueno no sé si en ese caso había alguna duda o comentario en este programa ya voy bueno el último problema se los platico súper rápido nada más ¿sí? ¿se los platico o no se los platico? sí bueno el último problema tiene que ver no sé si a lo mejor la mayoría de ustedes ya lo había escuchado con los puentes de Königsberg este problema en realidad lo que yo busco no es abarcar un contenido específico de los temarios de matemáticas de prepas sino más bien repito es usar es que el alumno vea como la representación visual me lleva a resolver el problema rapidísimo lo que dice es bueno tengo una ciudad que es Königsberg que está dividida por en la cual atraviesa un río que es el río Pregel y está conectada por siete puentes ¿sí? no sé si se alcanza a ver ahí ¿bien? y la idea es lo que se preguntaba la gente es si era posible recorrer todas las regiones de la ciudad atravesando todos los puentes una y sola una vez cada uno de esos puentes aquí lo que se va a buscar es que el alumno en la primera imagen que tenemos haga una especie de exploración yo lo que hago es que con su dedito empiece como a intentar recorrer las regiones ¿no? y después guiarlo a quien haga un dibujo en este caso un diagrama que le permita representar lo que se ve en la imagen en la fotografía y entonces voy a obtener esta imagen que nosotros le llamamos gráfica o grafo pero que a mí el alumno de bachillerato no me importa cómo le llame ¿no? o sea simplemente lo que quiero es que haga un diagrama que le permita representar el problema y entonces a partir de esta imagen lo que buscamos es que pues nos diga si se puede o no se puede de alguna manera el diagrama nos permitió simplificar el problema original que teníamos entonces puedo recorrer ahora mi problema sería puedo recorrer todas las líneas una y sola una vez podré o no podré y entonces aquí vamos a ir guiando al alumno a que nos diga ¿qué pasa si yo por ejemplo empiezo en el punto que tengo acá hasta mi derecha y me voy al punto de arriba ¿no? al punto superior si llego a él y luego me quiero ir tengo que tomar otra arista por supuesto y entonces llego a otro punto pero para irme de ese punto pues necesito recorrer otra arista ¿no? y empezar a explorar qué es lo que pasa cada que llego a un punto y quiero salir de ese punto entonces ¿cuántas aristas bueno cuántas líneas porque no estamos diciéndole al alumno necesariamente son aristas pero cuántas líneas entonces estoy recorriendo ¿sí? de tal manera que el mismo alumno vaya dándose cuenta de que si entro a uno para salir necesito otra línea y entonces necesito un número de líneas hasta el momento dos ¿no? o hasta el momento son dos una para entrar y una para salir y cada vez que entre a un vértice pues necesito una para entrar y otra para salir lo cual me lleva como a que necesito un número de líneas pares aparentemente y entonces hay que explorar si necesito que todos mis puntos tengan un número par de líneas que llegan a él puede ser un número de líneas sin par puede ser que nada más con un punto que tenga un número de líneas de incidencia par se pueda recorrer o necesito que sea un número par el chiste es ir preguntándole al alumno para que él vaya sacando sus resultados entonces bueno aquí les estoy poniendo un poco la explicación entonces bueno esto creo que ya se los dije ¿no? entonces bueno a lo mejor la parte importante estamos diciendo que cada punto debe tener un número par de líneas que inciden en él salvo dos que es el primero y el último o sea donde iniciamos y donde terminamos los cuales van a tener un número pueden tener un número par de líneas que convergen en cada uno de ellos y de esta manera si observamos nuestra figura tenemos que todos los puntos tienen un número impar de líneas que llegan a ellos ¿no? entonces esto nos lleva a que no se va a poder hacer el recorrido tal cual nos lo están pidiendo en el problema y si podemos empezar a sacar una conjetura ¿no? para que exista un camino y aquí ya estoy poniendo el nombre del camino o sea en matemáticas como se le llama ese tipo de caminos que es el camino Loreno se tienen que cumplir estas condiciones ¿no? bueno yo creo que no es necesario que las lea sí entonces bueno para mí lo importante en estos ejemplos es que el alumno vea justamente cómo la imagen cómo esa representación permite al matemático dar los resultados es un intento creo de también revalorizar justamente estos dibujos ¿no? que a veces los damos como por poca cosa que no sirven que no aportan cuando en realidad en el mismo que hacer matemático son representaciones que al 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 matemático le permiten avanzar ¿no? le permiten ver más de lo que simplemente está en la notación y que creo que el alumno debemos darle chance a los alumnos de que ellos también exploren a partir de estas imágenes y finalmente bueno sí creo que es importante considerar el factor emotivo de los estudiantes y las experiencias que ellos van teniendo con en sus materias de matemáticas ¿no? o sea sí considerar que no es lo que les gusta lo que más les gusta obviamente y buscar yo no creo que sea buscar actividades entretenidas per se o sea que sean juegos y que caigamos en esto de y ahora vamos a ponerles juegos para todo sino más bien que las actividades sean interesantes y que les permitan explorar justamente distintos caminos y no sólo lo que el docente está haciendo ¿no? o sea no buscar que ellos nos imiten sino que ellos más bien exploren y pues muchas gracias aplausos 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 y a ver si nos puedes llenar esta hojita por favor gracias no traigo aplausos 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 aplausos